Dios te bendiga, te habla Roberto Ramírez. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que nos va a ayudar a perseverar en tiempo de prueba y de adversidad, como lo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos va a ayudar a entender cómo podemos nosotros mantenernos firmes en el Señor en estos tiempos difíciles. Que Dios te bendiga, los invito a que nos sigan en las redes sociales, en todas nuestras redes sociales y que nos visiten al canal de YouTube Roberto Ramírez Oficial y que se inscriban. Dios te bendiga y seguimos perseverando en tiempo de adversidad y de prueba, abandonado en las manos de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.